Vean, tres autos que van a ser lapeados por el ir de la carrera que es el número 10 y luego hay dos autos lapeados entre el primero y el segundo lugar y luego hay un auto lapeado entre el segundo y el tercer lugar La carrera ya está al rojo vivo Ahí veíamos al final de la... Uy, volteado, tenemos un auto volteado en la curva número 1 Esto va a traer banderas amarillas inmediatamente Vete y tenemos un auto completamente cabeza, vamos a ver la repetición Parece ser... no alcanzamos a ver el número de...